La producción avícola moderna ha evolucionado por años de estudio y práctica. Se ha convertido en una ciencia. Mientras que los productores avícolas pueden explicar cada centavo que gastan en alimento y medicación, pueden estar sobreestimando, aún parados sobre ella, las causas de varios de los problemas de sus pollos y el potencial significativo de ahorros, es decir, la cama. PLT es un producto blanco, seco y granular ambientalmente racional, seguro y fácil de aplicar. Elaborado en Walbridge, Ohio, PLT se ha convertido en el aditivo para cama más vendido debido a su acción para mejorar la performance de las aves debido a sus cuatro principales efectos. En primer lugar, PLT baja el pH de la cama. En un ambiente de bajo pH, la ecología de la cama cambia a una más favorable para las aves. Segundo, PLT elimina el amoníaco. Tercero, PLT permite que la cama sea rehusada por un mayor periodo de tiempo. Y cuarto, el dedicado equipo técnico de Jones Hamilton provee un soporte sin precedentes a las empresas y creadores alrededor del mundo. Mientras Jones Hamilton ha investigado demostrando cómo bajando el pH, eliminando el amoníaco y extendiendo la vida útil de las camas contribuye a mejorar la performance de las aves, la demostración más genuina son los billones de pollos criados con éxito utilizando PLT por más de una década. La capacidad del PLT de reducir significativamente el pH e inmediatamente eliminar el amoníaco tiene efectos positivos y de largo alcance. Como sea, alcanzar resultados óptimos requiere mucha atención durante el procedimiento de aplicación. Cuando se usa PLT, la preparación para la próxima crianza comienza a los minutos previos a la salida de la crianza en curso. Es crítico el manejo del ambiente de la granja entre crianzas, tratando de evacuar la mayor cantidad de amoníaco posible antes de la aplicación de PLT. Inmediatamente, luego de haber sacado los pollos del galpón, debe cerrarse debidamente y sólo ventilar lo suficiente para prevenir condensación. Esto ayudará a liberar amoníaco de la cama, mientras se retiene el calor que ayuda a mantener caliente el piso. Luego, remueva solamente las tortas y áreas húmedas de la superficie de la cama. No remueva en profundidad. Esto ayuda a minimizar la volatización de amoníaco que reducirá el estrés de los pollitos. Durante este paso y siempre que el personal trabaje en la granja, asegúrese de ventilar para remover el amoníaco. El siguiente paso está diseñado para maximizar la efectividad del PLT. PLT comienza a ligar el amoníaco inmediatamente y se quiere purgar la mayor cantidad de amoníaco que haya sido liberado antes del tratamiento previo a que entre la próxima camada. Para lograr esto, cierre efectivamente el galpón y comience un precalentamiento de acuerdo a las normativas de su empresa. El calentamiento liberará grandes cantidades de amoníaco. En esta cama madre, testeos durante el precalentamiento mostraron valores de amoníaco de 240 partes por millón, considerando que el amoníaco puede producir reacciones de vacunas, ceguera, problemas respiratorios y problemas en sacos aéreos a niveles tan bajos como 25 partes por millón. Niveles tan elevados como los encontrados provocarán un efecto detrimental en los pollos expuestos. Durante el precalentamiento, la temperatura del suelo debe llegar a los 32 grados centígrados por 48 horas para liberar el amoníaco de la cama. Si se aplica antes del precalentamiento, el PLT será utilizado para neutralizar solo el amoníaco presente antes del precalentamiento. A partir de este punto, puede continuar la preparación del galpón de forma tradicional al arribo de los pollitos. Una vez que los galpones están listos, usted debe ventilar el amoníaco gaseoso purgado antes de la aplicación de PLT. Apague o reduzca las campanas de calefacción 5 a 10 minutos antes de la aplicación de PLT. Luego, abra en forma manual los inlets completamente o baje las cortinas laterales por 5 a 10 minutos o lo suficiente para evacuar el amoníaco. Abrir el galpón. Deja al aire frío y más pesado diluir rápidamente el amoníaco en forma efectiva. Nótese que solamente perderá temperatura ambiental y no temperatura del suelo. Además, este procedimiento ayudará a extender la vida útil de PLT y resultará en menor necesidad de ventilación durante el periodo de calefacción de la madre. Si aplica PLT antes de la ventilación, reaccionará con el amoníaco del aire creando una neblina. Asimismo, una aplicación apresurada reducirá la longevidad del PLT entre 2 y 3 días. Ahora está listo para aplicar PLT. Cuando maneje y aplique PLT, John's Hamilton recomienda que precauciones básicas de seguridad sean tomadas. Sugerimos uso de guantes, anteojos con protección lateral y máscara antipolvo. Botas, pantalones largos dentro de las botas y remera o camisa de mangas largas son buenas ideas también. La aplicación PLT para camas con menos de un año de uso es a razón de 35 a 45 kilogramos por cada 100 metros cuadrados. Para camas con más de un año de uso, aplicar a razón de 45 a 75 kilogramos por cada 100 metros cuadrados. Estas cantidades están basadas en la cantidad de materia orgánica existente en la cama y qué tan bueno fue el manejo previo de la misma. Siga esta guía en función del tamaño de madre que use. Algunas cosas a tener en mente durante la aplicación. PLT debe ser aplicado mientras el galpón está abierto usando un aplicador portátil, uno mecánico o un dosificador motorizado en tractor. Como PLT solo trabaja en superficie, donde está en contacto o directo, debe ser distribuido a la dosis recomendada sobre toda la superficie de la cama en la sección de la madre. PLT nunca debe ser enterrado. Si agrega cama adicional, aplique PLT nuevamente sobre esta. Cantidades adicionales pueden ser aplicadas en zonas húmedas o mojadas. Si desinfectantes o insecticidas están en uso, se debe esperar hasta que se sequen una o dos horas antes de aplicar PLT. Recuerde que como el PLT comienza inmediatamente a trabajar, debe ser aplicado lo más cerca posible del arribo de los pollitos para maximizar el control de amoníaco. Recomendamos su aplicación entre 2 y 24 horas previas al ingreso de las aves. Ahora que ha aplicado el PLT, cierre el galpón para proceder a la aplicación en el próximo galpón. Los calefactores no deben volver a ser encendidos hasta que se termine completamente la aplicación de PLT en la granja. Durante este tiempo, los pisos generarán calor para minimizar la pérdida de calor. Ahora su cama está lista para recibir a los pollitos. No es necesario usar ventiladores hasta dos a cuatro horas previas al ingreso o si la humedad está por encima del 70%. Una vez que los pollitos están en la madre, se deberá ventilar el galpón para mantener una humedad entre el 50 y 70%, que es el nivel óptimo para la salud del pollo. También ayuda a minimizar la producción de amoníaco y mejora la longevidad del PLT y maximiza la eficiencia y uso de energía y combustible. Es crítico que los ventiladores estén limpios, los tensores ajustados y los sistemas de medición de presión estática estén funcionando. Por otro lado, los niveles de humedad relativa pueden superar el 70% produciendo aterronado de cama, que no es lo ideal para el ambiente de las aves. Se debe seguir los lineamientos de ventilación dados por su compañía, pero tenga en mente que los niveles de humedad irán subiendo paulatinamente con el ingreso de las aves. Por ello, verifique la humedad relativa todas las mañanas para controlar la humedad y evitar sobreventilación. Una vez aplicado PLT, no habrán gases de amonio para evacuar. Por ello, se necesitará menos tiempo de ventilación, que reducirá los gastos en energía y combustible. Si surgiera la necesidad, PLT es el único aditivo de cama que puede ser aplicado sin inconvenientes con las aves dentro del galpón. Entonces, ¿qué se puede esperar ahora que el PLT, ha sido aplicado correctamente? Habrá una apreciable menor cantidad de amoníaco. En la cama de recepción de los pollitos, las lecturas de medición de amoníaco confirmarán que el PLT se ha activado y eliminado completamente el amoníaco. Sin la necesidad de ventilar gas de amonio, los usuarios de PLT experimentan reducciones en el consumo de combustible para calefacción, que promedian el 50% en la primera semana y hasta el 40% durante el resto de la crianza. Primero, asegúrese de retirar completamente la cama vieja, incluyendo la remoción de restos húmedos en mal estado, barriendo o paleando esquinas y bases de postes. Luego, lave y desinfecte el galpón como lo hace habitualmente. Recomendamos utilizar desinfectantes con pH acídico. Deje secar completamente el piso y aplique directamente PLT en la superficie a razón de 300 a 400 gramos por metro cuadrado. De ser necesario, insecticidas pueden ser aplicados antes o después del PLT. Por último, agregue cama nueva y prepare el galpón según su costumbre para recibir a los pollitos. Con pavos, PLT es aplicado tanto en el galpón de recepción, tanto como en los galpones de engorde para control de amoníaco y reducción de pH, antes que arriben los animales. En galpones de engorde, PLT puede ser aplicado con los animales adentro para controlar los niveles de amoníaco que pueden ocurrir luego de labrar la cama. PLT ha demostrado también ser de ayuda para mantener buena calidad de garras, mejorar la conversión alimenticia y mejorar la performance general de la paramada. Además, si la cama ha sido manejada adecuadamente, PLT extiende la utilización por varios años, lo cual reduce las emisiones al aire y mejora la calidad del agua. Y cuando la cama se utiliza para fertilizar, aumenta su valor como fertilizante. Bienvenido a la ciencia del manejo de cama.